Hoy, en farmacios.com, presentamos Waterpik Traveler WP300, un irrigador bucal formato viaje, más compacto, fácil de transportar y de guardar en espacios reducidos, que te asegura o en higiene bucal ideal. Este irrigador bucal limpia profundamente tus dientes y tu boca, a la vez que retira de una manera eficiente hasta el 99% de la placa bacteriana. Presenta un diseño de sobremesa mejorado, ideal para hacer su transporte más cómodo y sencillo, ya que este irrigador está pensado para su fácil transporte a la hora de viajar, incluyendo un estuche de viaje junto con un adaptador para la corriente. Es el más pequeño y el más compacto de la gama de irrigadores de sobremesa. Permite un minuto de irrigación bucal, incorporando un sistema capaz de controlar la presión en tres posiciones, haciendo que el uso de este producto sea fácil, sencillo y cómodo, gracias a que todos los accesorios están diseñados para rotar 360 grados. Está diseñado para todas aquellas personas que quieran mantener el cuidado de su salud bucodental también fuera de casa. Waterpik Traveler presenta una serie de beneficios clave. Retira con agua a presión hasta el 99,9% de la placa bacteriana adherida a la superficie de tus dientes, cosa que solo con un cepillado diario no se consigue. Combinado con un cepillado diario adecuado, logra proteger y eliminar casi la totalidad de la placa bacteriana almacenada en nuestra boca, cuidando nuestras encías ante todos los efectos dañinos a los que estamos sometidos diariamente. Otro de los beneficios a tener en cuenta con este irrigador es su menor tamaño, y es que eso no le influye en términos de potencia, ya que sigue funcionando con una potencia óptima. Debemos comentar que es ideal para personas con ortodoncia, limpiando profundamente la boca y los dientes, y aportando una sensación fresca y limpia. También actúa cuidando nuestras encías en caso de implantes dentales. Y por último, su utilización es ideal para aquellas personas a las que el cepillado o el hilo dental les resulta molesto o doloroso a la hora de utilizarlo. Es conveniente utilizarlo tras el cepillado dental, preferiblemente antes de dormir. Lo primero que debemos hacer es rellenar el depósito del irrigador de agua y posteriormente empezar con una presión baja hasta ir aumentándola según necesitemos. Si queremos empezar a obtener resultados, empieza la limpieza por la zona molar y ve avanzando hasta los incisivos, usando de guía la línea de la encía, hasta finalizar la limpieza. Para finalizar, vacía el depósito y guárdalo en su estuche para evitar roturas. Waterpik Traveler viene con los siguientes recambios. Boquilla estándar, boquilla ortodóntica, boquilla Seeker ideal para la placa inaccesible, limpiador lingual para eliminar las bacterias de la lengua, un estuche para facilitar su transporte y un adaptador para la corriente. Hay que tener en cuenta cada cuánto tiempo se deben cambiar los recambios del irrigador. La boquilla clásica y el limpiador lingual se deberán cambiar cada seis meses, mientras que en las boquillas de eliminación de placa, ortodóntica y periodontal deberán cambiarse cada tres meses. Este irrigador necesita estar enchufado a una fuente eléctrica. No poner en marcha el irrigador hasta que no esté dentro de la boca y no dejes de visitar al dentista manteniendo un cepillado diario. Y recuerda, si quieres comprar Waterpik Traveler, el irrigador bucal perfecto para viajar, está disponible en www.farmacius.com, te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.